Si vas a abrir algún día cajas de Counter Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Bueno, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo de Agar. El día de hoy hay sorpresita porque no venimos... Tarifa, te veo ya por aquí. Sí, sí, estoy cerca. No venimos a humillar, no venimos a ganar, no venimos a nada, venimos a hacer que el señor Tarifa, que por cierto hemos grabado en su canal y hemos hecho ya las epicidades necesarias, vamos a intentar conseguir que Tarifa en un solo vídeo haga todas las tácticas que existen en nuestro querido Agar. Hola, compañero. Hola, pero no me sé ninguna, ¿eh? Bueno, no te preocupes, se van a ir haciendo. Bueno. ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Oh! ¡Qué baiteo! ¡Acércate que puedes dar! Espérate, que me lo vuelo, eh. ¡Hala! ¿Qué me he puesto encima? Mira, bro, mira ese espacio. Va a venir a por mí, va a venir a por mí el pato. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, me han rapiñado, ¿eh? Vale, vete para la izquierda. Es que me sigue, tío, me sigue. Tarifa, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? De hecho, es la primera vez que apareces en mi canal. Es verdad. Hola, bienvenido. ¿Quieres decir algo importante? Como no le den like, les corto la cabeza. ¡Ehhh! ¡Vamos! Bueno, chavales, Agar no ha cambiado a pesar de que pasan todos los años que han pasado. Sigue habiendo mogollón de bots y las partidas de party molan porque cuesta 0,9. Vamos a jugar a ver, ¿eh? Bueno, Tarifa, ¿por qué quieres empezar? ¿Tú quieres un proplayer, ¿eh? Me estás diciendo jugadas con nombres. Sí, sí, sí. Esta jugada no es nada porque al final es del espacio. Esa jugada es un espacio, sí. Sí, es dividirte. Vale, yo el cañón es la última. No, el cañón deberíamos de... Cañón se llama canon. Vale, el canon tendríamos que quitarnos la de las primeras porque como teníamos que hacerla con el último, como última jugada, vamos a estar muy partidos. Bueno, voy a estar muy graciosa. ¡Judir, qué buena la araña! La épica es esto, que la echas encima. Ahí. Y mete espacio, mete espacio a toda la... Ahí está. Vale. Y hay que hacerlo un poquito más rápido porque como la hagamos con esos reflejos de Parrot, igual... No, es que no me había enterado. La flor... La flor es esta, perfecto. Pero la flor hay otra evolucionada. Hacemos flor. Hacemos flor. Vale, vale, pues sígueme. Dame, dame ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que le hemos quitado la flor! Madre. Creo que no puedes. Vale. Cebame y épica. Vamos a intentarlo. ¿Sí? Sí. Aquí estoy. Vale. Venga, échala. Espera. Una, dos, tres. ¡Ay! ¡Ceba! Vale. Una resta de la tarifa. ¿Cuáles más quedan? Claro, es que en mi vídeo Poké se ha dedicado a decir... ¡Canon! ¡Flower! Estaba flipando la tarifa, diciendo eso que es... Mira, si hay bots. Mira, me voy a hacer dios, jodid. Vale, toma. Eh, quiero pedir perdón. Yo quiero pedir perdón también, si puedo, si me das tiempo. Quiero pedir perdón a Canal de Poké cuando hablo raro, pero en el momento que Poké me ha hecho eso... Lo siento, chicas, os jodéis. Pero hacemos abajo, Carlos. Abajo, Carlos. Vale. Da un espacio primero. Abajo, sí. Y ya está. Y tú, ese es el cañón. Sí. Tú le estás eligiendo donde dispara, ¿no? No, me meto yo en medio de los dos. Si dejas de huir de mí... Lo de ir recto. Sí. Recto hacia un lado. Dale. Claro, y aquí lo... Vale, vale. Adiós, pero claro, o sea... Es que en el momento que yo soy el número 4 y tú el 113, pues me molesta jugar contigo, tío. Lo sé, pero no pasa nada, Tarifa. Tú piensa que los puntos esos han venido por parte de... Madre mía. Tengo una noticia buena y una mala. Yo tengo una muy mala. Tengo un pedazo de vigardo arriba. Que tengo una skin de mamut que me va a meter un ostium que no me va a perder a este juego. Ahora tengo dos malas y una buena. Hay otro más grande. ¿Cuál es la buena? Que estamos los dos y somos increíbles. ¡Joder, qué buena! No, no, son tres. Y este debe ser un bot. Y abajo tengo otro que si viene, si lo hacemos bien, podríamos tumbarle. ¿Sabes? En plan... Poco a poco... Tarifa. Madre mía lo que hay a la izquierda del verde. Vamos, Puker. Te estoy dando comida. ¡Oh! Hostia, solo tienes esto o estamos muertos. Dividete y dame todo. Rápido. ¡Oh! ¡Quiero morirme! Imposible, tío. Ah, por cierto. Importante. Tenéis vídeo en el canal de Tarifa que lo dejo en la descripción. Le he dicho que para el próximo vídeo, si quiere que yo aparezca en su canal... Hola, Tarifa, ¿qué tal? Tengo estos puntillos. Me has comido. Es broma. Toma. ¡Oh! Me ha dado todo. Es broma. Me la huelo. Claro, a ti se ha agradecido, joder. Por supuesto. ¡Apa! Cuidado con Jumbo. Abajo derecha. Vamos a petar esa. Vale, ven. Vamos a hacer el canon para la garbote esta. Vale. Venga. Tengo que dar, ¿no? Eh... Sí. Vale. Eh... Espacios rectos para arriba. ¿Para arriba? Sí. Claro, un cañón. Recto en paralelo a ti. O sea, ahora mismo sería casi recto a la derecha. Vale, ¿a la garbote? ¿A la garbote? Sí, 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 a la garbote. Venga. ¡Quieto, quieto, ya! ¡Quieto! ¡Venga! ¡Ay! ¡Que viene un padre, eh! ¡Que soy muy triste, somos tontos! Vale, vámonos, que te juntas. Ven, ven, dame, 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 tarifa. Pétalo, pétalo. La guarrilla peleona. Esa es la guarrilla peleona. ¡Uh! ¡Ojo! He dejado todos mis ahorros en esa bola, tío. ¡Uh! La garbote este... ¡Ay! ¡Oh! ¡Que lo peten! ¡Oh! ¡Ay! ¡Lo conseguí el poker! ¡Vamos! Vale, toma. No, tarifa, ha estado muy bien. ¡Ojo! Dame, 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 que me quema. Vale, buena. Mira, arriba. ¡Hala! ¡No, no, no, no! Que viene detrás uno enorme. Épica, épica. Tarifa, tarifa. Vale. Bueno, a ver, si la quieres ver, la vemos. ¿Así? Eh, sí, suficiente. ¡Una, dos, tres! ¡Oh! ¡Vamos! Tarifa da gracias a tener estos puntos y di adiós. Vale, mira qué padre. Quédate con esta, quédate con esta. Vale. Vale, al suelo. Vale. Vale. ¿No podré? Es espacio para... Créitalo, créitalo. Baja un poco. ¡Vamos, tínero! Buena. Tarifa, ven, ponte en medio. Ponte en medio que la preparamos, ¿eh? ¡No me asciende un balón, una col! La preparamos. ¿Qué hago, qué hago? ¡Oh! ¡Oh! ¡Débelo! ¡Hola! Nos ha arrepiado muchísimo. ¡Huye, huye! ¡Adiós! ¡Hostia, son muy buenos, eh! ¿Sabes qué pasa, no? Que no nos vamos a ir de aquí hasta que les partamos en dólar. Se lo voy a contar a Ney, ¿vale? Eso es un chiste que jamás se puede decir en Agar. Dame otro espacio. Buena. ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¿Cómo ha cambiado la trayectoria? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Yo también la he cambiado. Sí, sí. ¿Puedes? Buena tarifa. Oye, escúchame. Pensaba que eras más malo, eh. Te lo prometo. Me has sorprendido positivamente. Sí, sí. Ney, prepárate que te echan. Que te echan. Que soy tu jefe. Por supuesto, hay bots. Hay un póker aquí. Se puede hacer mi amiguito. Tarifa, cuidado que te dejo vendido en mitad del vídeo, eh. La póker, te imaginas, llego y me matáis todo el rato. ¡Hostia, me he comido un bot! Sí, vamos a hacer el canon. ¿En serio? No, estamos muy cerca. Ponte, ponte, ponte. Vale. No, no podemos, no podemos. Buenísimo. Ya está. Eso no sé qué estrategia es, pero la ha inventado Tarifa. ¡Ponle nombre! Menos mal que me habías dicho que nos habíamos currado los nombres, eh. Viendo el ímpetu que le has puesto, ya. Venga, ve arriba a izquierda. Vamos a hacer la flor. Ojo, Tarifa, que te lucras. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Flor hecha! ¡Dios mío! ¡Hala, qué padre! Somos los terceros y cuartos, eh. O sea, tenemos puntos. ¡Otro, otro! ¡Ay! ¡Soy el tercero! ¡Tú ya no eres nadie! ¡No soy nadie! ¡Me cago en todo! ¡Voy! ¡Sin vergüenza! Bueno. Es que tenía tantas... Mira, mira eso. Mira los bots. Sí, ese tenía bots, chaval. ¡Ah! Ese es el top 1 y el top 2. Ahí está. Pues... ¡Pero vamos a ir con el top 1! ¡Uf! Con las... Con las apañón, con las apañón. Sí. Vale, vámonos, vámonos rápido, va. Estoy. Uy, el bot. ¡Oh! A ver, ¿dónde están? ¿Qué pasa ahora? Hay que irse el de arriba. El de arriba. Vale, tiene el bot. Venga, métete, métete. Tiene el bot. No puedo. Vale, dame aquí. Estoy bien. ¡Oh! ¡Oh, mi niño! Cuidado. Quita, que le meto otro. ¡Venga a tu casa! ¡No te metas conmigo! ¡Vamos! ¡Eh, qué bucada! Mira. Bueno, ha sido como el hermano mayor, ¿no? Me han hecho un independiente defender. Totalmente... Es la batalla final, lo sabes, ¿no? Vale. Run, run. Para arriba. No he calculado, no he calculado. He visto la bola abajo y digo... ¡Ah, esa la pasa por encima! Tú solo sube, da igual. Sube, sube, sube. Voy. Metes por... Pone de puntos. Podemos. ¡Hala, qué padre! Vale. A ver, espera. Aquí estoy. Venga. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué gustico, de verdad! Vale, vale, vale. Vale, yo creo que... ¡Pone el jumbo, bro! ¡Madre mía de mi vida! Dame casi todo. Sí, y le metes abajo. Sí, sí. ¡Hostia, vaya put! ¡Madre mía! ¡Madre mía de mi vida! Ahí está, otro. ¡Hostia! ¡Dame! ¡Oh! ¡Ay, qué poquilla! ¡Es que me he quedado con un montón de bolitas pequeñas! Sí, tío. No podemos. Tienen 22.000. ¿Último intento? Sí, bro. Y hacerlo con la perra. Solo uno. Que pase lo que pase. Bytaker. O hay más. Somos Bytaker, bro. ¿Cómo puede ser que reaparezca si tenga más puntos que yo? Pues porque me has dado la mitad y te los he perdido. Soy el mejor compañero que puedas tener, la verdad. Voy a comer a YouTube. Tal cual. ¿No sabéis lo que había una skin de YouTube? ¿Qué hace muy? ¿Qué hace muy? ¿Qué estoy liado? Me encanta. Tarifa se hace... Este es el de antes. Que ya me lo termino. Me lo termino. Dame. Te está haciendo Byteo. No, no. Sí, sí. Te está haciendo Byteo. Vale. Espera. Divérete otra vez. Ahí está. Dame todo. Tonto. Ahí estamos. Pasa más. Qué cabrones. Son buenos. Son buenos. Son buenos. Son buenos. Son buenos. Nos lo han hecho. Son buenos y ya está. Se admite. Todo lo que puedas dar de W lo vas a salvar. Nos han humillado. Ay. Ay, mi madre. No me lo... Estoy yendo hacia ti. Te van a llegar regalitos. Sí, sí. Recto. Ay, que me ha visto. A mí también me ha visto. Mira por qué. Madre mía. Ojo. Ojo, ¿eh? No me lo puedo poker. Créetelo, créetelo. Créetelo que me la acabo de bucar. Estoy abajo, estoy abajo. Créetelo. Canon. Por medio. Cruza. Dale. Vale, se ha intentado. Se ha intentado. Bien. Me quiere comer. Vale, tú me dices lo que te hacía. Ya, ya. ¡Adiós! Contraépica. Contraépica, tío. Chavales, lo vamos a dejar por aquí. Hemos intentado prácticamente todo, pero es que han desaparecido los bots. Crecer hay muy pocos jugadores es imposible. ¿Qué quiere decir? Que si veo que este vídeo lo reventáis, yo no hace falta que gane una de Battle Royale para que vuelva, ¿no, Tarifa? Ah, lo digo yo. No, no, no. Ah, reto para mí. Haremos en tu canal un roto 30.000. ¡Apa! Se vino arriba, se vino arriba. Bueno, chavales, ya lo sabéis. A vallar la muerte. Ojo que, ¿cambiamos de vídeo? No, 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 no. Ah, vale. Bueno, está todavía jugando Tarifa. Despediendo yo. Me ven, yo, me ven, yo. Que, chavales, lo he dicho. Apoyadlo muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo de Tarifa, que ahí sí que hay cosas muy épicas en la descripción. ¡Adiós, Tarifa! ¡Chao! ¡Vamos!